Sí, los vecinos, digamos, aviso a todos los vecinos, salimos con cubetas a auxiliarlos porque no llegaban las patrullas, no llegaba la ambulancia, no llegaba nadie. Bueno, gracias a estos vecinos porque sí hay héroes, hay héroes en la casa de al lado, puede haberlos, se salvó la vida de seis menores de edad, el papá de los niños los quiso matar, no solo los apuñaló, también le prendió fuego a su casa con ellos adentro, imagínense qué monstruo, qué monstruo, esto ocurrió en la colonia Ampliación Asturias, en la alcaldía Cuauhtémoc, ante la tardanza de la policía y de los bomberos, tras una llamada al 911, ya hemos dicho mucho lo mal que funciona el 911, pues los vecinos fueron quienes comenzaron a sofocar el incendio, los pequeñitos de entre 4 y 13 años se encuentran hospitalizados, pero afortunadamente vivos, a su papá de 33 años lo detuvieron en la azotea del edificio cuando quiso suicidarse, aparentemente padece depresión, que él haga lo que quiera con su vida, pero que no disponga de la de otros, en este caso sus propios hijos.